¿Qué pasa con Juan Carlos Simón? ¿Estás un moralista, en buen sentido? Bueno, me agarré que fuera de base, pero yo creo que sí. Yo creo que me considero una persona movida quizás por principios fundamentales, principios conservadores. ¿Conservadores? Sobre todo, sí, claro que sí. O sea, es que hoy en día dicen que ser conservador es ser revolucionario. Yo creo que se está redefiniendo lo que es bien y mal, correcto e incorrecto. Y a través de un proceso de reingeniería bien estructurado en los últimos años se ha ido modificando estos valores con el propósito de desmembrar al ser humano, al hombre, los principios que lo hacen fuerte, con carácter, con sentido crítico y capacidad de pararse por sus ideales. De ahí que te identifiques con lo que dice ahí, unbreakable. Es una frase mía, sí. Ok, perfecto. Tú has hecho énfasis en el tema de la responsabilidad individual de cara a lo que tú consumes, o sea, de qué tú te alimentas. Y has tratado como de despertar ese interés sobre la calidad de lo que nos llevamos a la boca. Ahora bien, cuando uno estudia el tema de la historia del consumo, nos encontramos con el papel que juega la publicidad en todo eso. De cara a una mala alimentación, en términos masivos, ¿a quién tú le echas más la culpa? ¿A la publicidad que te vende, por ejemplo, comida rápida, o al desinterés de la gente en preocuparse por lo que se está llevando a la boca? Yo creo que la respuesta es los organismos, los organismos o entidades gubernamentales que está supuesto regular todo lo que se promueve, que al fin y al cabo va a cambiar de forma determinante o impactar la percepción del público en general de lo que debe de consumir. Fíjate, por ejemplo, cuando digo eso es porque yo entiendo que cada pueblo, a Neudi, cada país, está supuesto tener un grupo de personas que van a velar por ellos. Esa es supuestamente la base de la democracia. O sea, con el voto, supuestamente si hubiera la democracia representativa, yo elegir personas que van a velar por los intereses de la comunidad. Y si los intereses de la comunidad, con buena intención, real, es una comunidad sana, pero sana implica, aparte de libre de condiciones metabólicas, que conllevan también a un proceso de deterioro de los procesos cognitivos. Yo quiero un pueblo fuerte, un pueblo que piense, yo quiero un pueblo que pueda tener capacidad de determinación, autodeterminación. Yo sé que estos temas, y más como tú me lo abordas con tan poco tiempo, podrían sonar conspiranoicos, pero además hay que ser un poquito observador, especialmente quienes podrían identificarse con mi generación, que tengo más de 50 años de edad, cómo en la actualidad nuestro país, independientemente de lo que puedan hacer los gobiernos a medidas populares o no, no hay ningún tipo de reacción de la mayoría o la minoría para poder sustentar quizás una marcha o quizás una protesta real como pasaba anteriormente. Entonces, cuando tú vas analizando y tú tienes conocimiento del impacto que tiene lo que comemos, porque no todo lo que comemos es alimento, son comestibles, cómo esto va a mermar y va a cambiar completamente la capacidad de llevar procesos cognitivos adecuados, te da cuenta que todo tiene una base de un propósito real. Por ejemplo, tú no vas en nuestro país promoviendo nada, nada, nada que fomente el crecimiento nacional. Tú no vas a una campaña real para promover el consumo de productos agrícolas nuestros y con este consumo fomentar e incentivar la producción local. Aquí todo lo que se hace es representar a través de lo que tiene que ver con la publicidad en un pueblo completamente analfabeto y mal educado, el consumo de cosas que no nos hacen bien y solamente van a beneficiar un sistema que está perfectamente orquestado para vivir de la enfermedad y de la estupidez colectiva. Es interesante que tú le eches la culpa al gobierno y no a la publicidad y no a la gente. Bueno, viejo, o sea, en mi casa se compra y se hace lo que se entiende que yo soy como cabeza de familia y mi hija no come como en los demás niños, sino lo que yo entiendo que le hace bien a ella. Entonces, se supone que quien tú eliges para dirigir los destinos de una nación debe velar por su pueblo como un buen padre a su hijo. Entonces, si el interés mío real no es sostener la miseria que yo encuentro cuando llegue, sino proveer bienestar general, tengo que hacer una reestructuración que va de fondo a, de forma individual, ir mejorando cada individuo para ser un mejor país. Pero, ¿cómo tú logras eso? Creando los mecanismos con el equipo correcto para fomentar, de lo que me compete a mí, una alimentación mucho más sana. Incluso, yo escuché en estos días, no sé quién es, lo vi en redes sociales, lo estaban entrevistando, que él decía que en República Dominicana, la mayoría de las muertes, que no son por accidente, claro está, el 70-80% serían prevenibles o evitables solamente con una mejor alimentación y que el dominicano promedio que comes basura. ¿Sompecho que ese era José Laluz? No, no, yo sé quién es José Laluz, era otro tipo, o sea, un tipo tenía un perfil como de médico, no recuerdo que era un tipo joven, con unos lentes, y lo escuché, dije el discurso, llevo unos años diciendo, o sea, tú ahora mismo, fíjate como la propublicidad, como tú dices, que no está regulada, llega de forma tan profunda que un campesino se enferma y lo que le llevan es, el vecino de al lado compra, junto a los huevos de la gallina, cuatro naranjas agrias, la vende y le compra una malta morena con leche condensada, un extracto de malta Lovenbrow, o le compra un jugo de sobre, tan porque tiene vitamina C, para fortalecerlo. Entonces, fíjate como el proceso de quitar valor a lo que tiene y suplantar aquellas cosas que nos hacen esclavos. Entonces, te reitero que es un tema que habría que abordarlo para poder entender todo esto del punto de vista del impacto que tienen los alimentos en los seres humanos. Ahora, ¿tú crees que esto podría acontecer en realidad, podría acontecer como un accidente, o es parte de una agenda, un propósito? Nada. Porque te voy a decir una cosa, o sea, lo que se come un niño en un desayuno, en una escuela pública, no se lo come el hijo del funcionario. Si yo fuera, y no soy ni me interesa, porque soy apolítico, una persona encargada de regir los destinos de mi país, la primera normativa es que los funcionarios públicos tienen que llevar sus hijos a las entidades públicas. Y un funcionario público tiene que ir a atenderse a un centro, ¿de qué? De salud pública. Entonces, ¿qué pasa? Es muy bueno cuando tú haces las cosas a medias, pero tú tienes la visa, tienes el recurso para salir y hacer lo que los demás no hacen, y tú estás supuesto a protegerlo. Y así se fomenta la corrupción, la ley de no consecuencia, porque al fin y al cabo yo tengo visa y puedo salir, que el país se hunda, pero yo tengo donde quedarme luego. Hablando de políticos, en internet hay un ejercicio que se hace con las fotos, que es básicamente comparar a los políticos. Justo antes y después de salir de su cargo. Ha pasado incluso a nivel local, con Danilo, con Leonel, se usa mucho con Barack Obama. Tú como experto en fisiología y experto en lo que yo llamo, lo que me permito llamar optimización biológica, una frase que me inventé. Tú le darías esa, coño, es verdad, y estás pasando por esto, ta, 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 ta. Tú te has puesto a pensar en eso, ¿y qué tan cierto podría ser? El poder consume al ser humano, lo degenera biológicamente. Todos somos resultado de nuestro ambiente y nuestras decisiones. O sea, nosotros nos vamos a adaptar siempre a nuestro ambiente. Yo conozco, no de intimidad, pero sí el estilo de vida de varios políticos que se han consultado cerca de mí o han pasado por mi consultorio, que la verdad tienen una vida completamente desastrosa. O sea, me refiero a solamente cumplir con la agenda, muchos compromisos, mucha bebida alcohólica, pocos sueños, ese tipo de cosas. Y eso debarata al ser humano. O sea, no hay cosa que degrade estructuralmente al ser humano que el estrés crónico o continuo en el tiempo. Eso está documentado. Incluso hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlceras? Que explica cómo el estrés afecta a cada sistema de nuestro cuerpo. La fertilidad, la líbido, las expresiones oncológicas o la proliferación de células de cáncer en función a un compromiso de inmunidad, cómo afecta a los procesos cognitivos, cómo la incidencia del estrés crónico en la depresión. Y definitivamente las personas no entienden el daño que hace el estrés porque el estrés es muy difícil de cuantificar. Las personas se van solamente por lo que pueden, ¿qué? Cuantificar, pero el estrés se te va a manifestar de una forma cualitativa. Tú puedes saber el número de colesterol, el número de azúcar. Hay mecanismos para tener unidad de cómo tú manejas el estrés que tú estás impuesto en tu cuerpo a través de ciertas interpretaciones analíticas, pero es muy difícil. Por eso que muchas personas se hacen sus chequeos rutinarios en cualquier centro especializado, sale sin marcadores, por ejemplo, de riesgos de un episodio cardiovascular y le da un infarto a los 4, 5 días, 2 semanas. Porque hay muchos factores que inciden que no son cuantificables y el estrés mata a las personas. Ahora que tú mencionas eso del infarto, voy a aprovechar a hacer una pregunta. ¿Es cierto, y desde el punto de vista totalmente del ignorante, ¿es cierto que la dosis diaria de magnesio te puede evitar un infarto cardíaco por el hecho de que el músculo cardíaco necesita del magnesio para mantenerse flexible y sostener el bombeo? Eso es muy complejo, oye, José. Tú puedes tomar... Ok, no es que el magnesio vaya a prevenirlo, sino que la deficiencia de magnesio, la deficiencia, tiende a crear un desbalance entre lo que tienen que ver los minerales excitatorios y minerales inhibitorios. Todo lo que tiene que ver con la frecuencia tanto de la contracción muscular como del miocardio está regulada, aparte por lo que tiene que ver con el impulso eléctrico, que es lo que tú vas a medir en un electrocardiograma, está regulado por la bomba de sodio y potasio. Quiere decir que cada contracción tiene que ver con una perfusión, quiere decir la transmisión de líquido a nivel de las células, hacia adentro o hacia afuera. Y eso depende de sodio y potasio. Y también está regulado por otros minerales. Cuando hay un desbalance en los minerales, tú podrías experimentar taquicardias. Es un tema mucho más complejo, papo. No quiero entrar en ese terreno, no quiere decir que por tomar magnesio... Ahora, si yo tengo una buena vida, en lo que tiene que ver con factores de estilo de vida, te tratas con un buen cardiólogo. El cardiólogo mío es Víctor Atala, por ejemplo, que es un tipo de cardiólogo convencional y hace medicina funcional e integrativa. Quizás una de las principales estrategias para mantener ese balance de minerales es la suplementación con magnesio. Ahora, tú tienes una vida desastrosa, tú metes perico, tú no duermes, exceso de café, nada de ejercicio, comer... ¿Exceso de café dijiste? Sí, el exceso de café. Ok, ok, ¿qué es exceso de café? Por favor. Cuando tú tienes que depender del café para estar despierto. Cuando tengo que depender del café... Hay personas, por ejemplo, que por su estilo de vida, para mantenerse el día entero despierto o ser capaz de desempeñar su función en... se meten 5, 6, 7, 8 tazas de café. Más quizás un resbulo, quizás algo que tenga café. Yo me tomo dos tazas por día. Eso no es el problema. El asunto es que cuando hay un exceso, lo que va a regular mucho, lo que tiene que ver con el tono del sistema cardiovascular, es lo que se llama el sistema nervioso autónomo, que tiene un tono simpático y un tono parasimpático. Simpático es excitación. Parasimpático es relajación. Tú estás supuesto a mantener un equilibrio entre ambos. Cuando tú estás súper estimulado, tú incrementas el tono simpático y tiene un efecto vasoconstrictor y también quizás de proliferación, de coábulos y otras cosas que pueden pasar en el cuerpo. Antes de seguir con la parte social de esta pregunta, te voy a hacer una pregunta necia que te hace mucho, pero no te voy a inquirir sobre la base de la respuesta, sino de tu reacción. O sea, he visto en redes que te preguntan siempre o de cuándo en vez, porque yo leo los comentarios de tus contenidos, me parecen interesantes, pero de cuándo en vez te preguntan que si es cierto el tema de la autocomplacencia erótica y el rendimiento en el gimnasio. Y me da risa porque tú nunca respondes a esas preguntas, tú le respondes a todo el mundo, pero el que te pregunta si es verdad o no, eso tú lo dejas en visto. No te estoy pidiendo la respuesta a eso, sino de tu reacción. ¿Por qué lo dejas en visto? ¿Me has fijado en eso? Tú, yo, yo en tu comentario, mira, y tú le respondes a todo el mundo. Tata, 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 tata. Tiene un fondo morboso, viejo, o sea, o sea, ¿qué te digo, viejo? O sea, si tú quieres que el fuego siga ardiendo, echa la leña. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el punto? No, 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 ¿por qué tú reaccionas así de dejarlo en visto? Bueno, viejo, palabras, son personas que no les interesa un debate con Artura, sino crear automáticamente una dinámica de alimentar el morbo en las redes sociales. Todo lo que conlleva a crear conflictos y puntos, qué sé yo cuántos, y automáticamente los borro o los bloqueo. Eso es isofacto. ¿Tú estás convencido de que República Dominicana está pasando actualmente por un proceso de degradación moral? Ya estamos en la degradación. Claro, dijiste que sí, entonces. Sí, sí, claro que sí, eso es seguro. Paso a la segunda pregunta. ¿Cuáles son, señálame, esos factores que tú entiendes que son el epicentro o el origen o la causa de esa degradación moral? La corrupción gubernamental. La impunidad y la falta de ley de consecuencia. Impunidad, ok. Ahí, en eso que tú acabas de responder, veo algo que me inquieta. Estás sacando totalmente a la población de su cuota de responsabilidad. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Nosotros merecemos lo que tenemos porque el dominicano ha involucionado en sus valores tradicionales, que lo mantenía fuerte y robusto. Hoy en día, por ejemplo, y no es a mí que me corresponde, en realidad, tomar cartas en el asunto, porque soy un político, te reitero, pero te das cuenta cómo, a través de un sistema, en los últimos, digamos, 25 años, con la transición de aquel gobierno, crearon las estructuras para ello desplazar la clase dominante y yo convertirse en la nueva clase que domina el país. Y lo que hacen es relevarse automáticamente el puesto, los mismos que van y los mismos que se van. Y la forma de tú poder, en realidad, repetir lo que hicieron nosotros es a través de la ley de impunidad o la ley de no consecuencia. Porque es muy bueno, por ejemplo, yo ser una persona que tengo que trabajar para mantener una vida, digamos, clase baja media y en cuatro años ser un apoderado con tantos millones más que las familias tradicionales, cuatro o ocho años. Pero entonces viene un cambio, dan parafernal al pueblo a través de entretenimiento en las redes, pero el dinero nunca te lo roban. El gobierno nunca, de turno, o la ley, la justicia, expropia las fortunas. Entonces, tú estás creando un precedente que permite y fomenta la corrupción de forma rampante. Entonces, ¿qué tú haces con eso? ¿Qué tú logras con eso? ¿Tú crees que el deseo de un padre de familia que tiene que trabajar en un país lleno de injusticia social donde no hay seguridad jurídica de ningún tipo va a mandar a sus hijos o sus hijos van a querer estudiar cuatro o cinco años pasando hambre en la guasa o seis años para ganar dieciocho, quince mil pesos mensuales o veinte mil pesos mensuales? O cuarenta incluso. Lo que sea. No se vive con eso. Entonces, tú ves que ya el político o digamos que el funcionario, porque no voy a acusar la clase política completa, digamos el funcionario que se hace mal habido, automáticamente hasta ostenta su dinero. Yo conozco personas, conozco personas que tenían posiciones ni siquiera de primera fila en el gobierno anterior. Cayeron, cayó el gobierno, se fueron para su casa y tienen dinero para vivir el resto de su vida y lo ostentan en redes sociales. Gente que no tenía nada, que vivía quizás en Alma Rosa, en un apartamento de trece mil pesos de alquiler y vive en El Perillo en un apartamento de un millón de dólares. Pacientes tuyos. Gente que yo traté, lo te puedo decir, por ética profesional y no los veo a ellos como culpables. Ellos también son víctimas del sistema, viejo, porque no hay un sistema que pueda regular los límites de lo que tiene que ver con la maldad y la, digamos que la ambición del ser humano. Entonces, ¿qué acontece aquí? Fíjate como hoy en día el mismo sistema, que es un sistema perfecto, tanto la banca, tanto como todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud, con la industria de alimentos ultramente procesados, que todos pertenecen prácticamente a la misma gama, son el mismo grupo de personas, mantienen un pueblo completamente sumergido en la hipnosis y en la ignorancia. Entonces, ¿qué tú haces? Tú como ves muchos padres, muchos padres que podrían tener mejor resultado o quisieron tener menos, quisieron tener menos, pero pasando más tiempo con sus hijos, se empeñan. Se automáticamente consigue un cierto nivel de tranquilidad o estabilidad, pero el sistema lo lleva a un sistema de consumo, donde prácticamente tus hijos ya no los crías tú, los cría el medio, un medio que es completamente aberrante para los valores tradicionales. Entonces, tú tienes una sociedad que va en decadencia porque no sustenta aquellas cosas que no hacían fuerte como nación, que comenzaban desde la individualidad de la familia y eso podía permear hacia afuera. Entonces, tú no puedes ver el comportamiento de los niños donde quiera que lleguen los adolescentes, no saludan, no dicen buenos días y prácticamente tú puedes ver, puedes ver como nadie hace empatía con el colectivo, no hay empatía colectiva, no hay empatía social. Cada quien hace lo que necesita para estar bien dentro de su círculo más cercano, pero no importa lo que le pase al otro. Has hablado ahí del tema de la familia como tal y el tema de la educación, pero ese debate es viejo porque recuerdo que en un libro que publicó Adam Smith antes de La riqueza de las naciones, él habla precisamente de eso, se llama La teoría de los sentimentos morales que se publicó en 1750 y tantos y él dice que debería estar fuera de discusión que la mejor educación que ha de recibir un ser humano está en el seno familiar, o sea, él dice eso ni se discute, no hay que discutirlo, o sea, la mejor educación que puede recibir un ser es la que recibe en su familia y ciertamente tú ves hoy día, aunque debo decirte que el celular nos obliga a estar aparte, curiosamente la televisión dentro de ese proceso de degradación no es tan feroz porque al menos te obliga a que si la van a ver en familia tienen que estar todos en un ritual frente a, aunque no deje de ser también cuestionante una cuestionante como tal tú lo dijiste pero te puedo acaso conozco personas en su familia especial que era la mía que en su casa no hubo televisión hasta que su hijo fuera un adolescente mi hermana mi hermana Claudia en su casa no había televisión las actividades de la pintura lectura o sea, no había recursos de la televisión tú conoces la frase que ahora que tú mencionas eso tú conoces el sarcasmo letrado que dice la televisión me hizo más culto porque cada vez que lo encendían en la sala me iba al cuarto a leer no había escuchado bueno pues esa frase interesantísima recientemente se está dando un debate en torno al doctor Fadul que afirma que él puede mediante un tratamiento que él diseñó revertir el tema del autismo lo entrevistó Nuria y me percaté porque esta conversación yo la tuvimos a nivel personal me percaté de que los argumentos para desmontarlo a él iban todos aludiendo al famoso consenso y resulta que la ciencia no es un tema de consenso sino de resultado y yo te decía a ti que el médico personal mío me decía a mí bueno yo no sé qué está haciendo Juan Carlos ese no es mi método pero evidentemente está funcionando sigue con él o sea ese médico mío que es un médico convencional una persona brillante él está abocado a lo clásico al pragmatismo o sea esto es un asunto de resultado eso que él está haciendo yo no sé qué está haciendo pero te está resultando neudo y sigue con eso entonces pero cuando se ataca a Fadul no se hace desde ese punto nadie se dice pero vamos a ver la gente que él ha tratado vamos a ver si la gente que él ha tratado ha evolucionado para bien y él dice algo también muy básico o sea un buen médico es una persona que te trata a ti a nivel particular no un individuo que te sienta ahí y agarra una hoja ni te analiza le da el checklist y luego te receta algo y te despacha eso no es un buen médico y imagino que contigo habrá pasado algo similar aunque tú eres psicólogo mira ha tocado un tema que yo decidí no abordar con mucha como lo hacía anteriormente porque al fin y al cabo de una forma u otra todos somos víctimas del sistema de una forma u otra yo soy víctima del sistema porque yo no puedo elegir no pagar impuestos yo pago impuestos y no recibo nada por mis impuestos bueno yo sí veo lo que hacen con mis impuestos pero no da un beneficio ni siquiera para el más necesitado en mi país soy víctima del sistema y yo creo que entiendo yo que en su mayoría entiendo yo ningún médico va a hacer algo por hacer daño ahora yo sí me cuestiono muchas cosas que voy viendo solamente por mera observación no sé el método del doctor Fadul yo sé que hay personas que hacen medicina normal que se han divorciado un poquito de la convencional y están haciendo más una medicina integrativa que tienen herramientas terapéuticas no convencionales no farmacológicas o farmacéuticas que ayudan a revertir el autismo eso lo he visto yo o sea no que me lo contaron y lo leí eso lo he visto yo ahora yo siempre digo que para tú entender cómo abordar algo tienes que saber cómo acontece ese fenómeno y definitivamente la gente aún no entiende que las personas no nacen con autismo los niños no nacen con autismo los niños a través de ciertas cosas que van adquiriendo desde su nacimiento en los primeros meses hasta el primer año van desarrollando una neuroinflamación la cual en función a un número de marcadores de cualitativos clínicos se le puede considerar autismo o cualquier trastorno porque es una cadena de trastorno que va sumando hasta llegar autista entonces yo sé te digo yo sé porque incluso yo trabajo con una pediatra dominicana convencional pediatra normal que por el el hecho de que su hijo desarrolló el autismo a través de una práctica que no vamos a hablar de este pues no me interesa atacar o sea ya yo quiero cambiar ese discurso ella tupo despertó y se comenzó a especializar para tratar a su hijo y se ha vuelto especialista tratar a niños con autismo pero no del enfoque convencional que terapia y medicamentos sino tratar de reparar lo que se dañó y remover lo que llegó que nunca debió haber llegado a ese sistema nervioso de ese niño otro tema que está cogiendo fuerza es el asunto de ver la obesidad ya incluso como un estatus de vida como algo hasta filosófico enmarcado en las políticas identitarias y me temo que con la obesidad ocurra lo que pasó con algunas psicopatologías que fueron sacadas del DCM y que hoy día ya son ya no son psicopatologías ahora son reivindicaciones sociales tu postura en torno al tema de la obesidad el que está obeso está enfermo ¿cómo fue? dime el que está obeso está enfermo metabólicamente hablando y eso afecta incluso sus procesos cognitivos no estamos diciendo que sea mala persona desde el punto de vista metabólico y también en cierto nivel puede afectar incluso incluso tu auto percepción entonces que usted quiera ser obeso está bien que usted quiera normalizarlo porque de eso es parte del sistema porque una persona que está obeso es una persona que va a depender mucho de lo que tiene que ver de la medicina convencional para medicarse para 20.000 razones para bajar la azúcar la hipertensión X con el tiempo pero reitero que ha habido o se está instaurando un proceso de reingeniería social hace un par de décadas donde vimos que la mayor culminación de todo esto fue con la pasada pandemia el tema el tema en cuestión de que por cierto ahora vi y no sé si sea cierto una resolución que están tomando en la Florida en torno al tema de cómo se trató este asunto Juan Carlos finalmente tú estás compartiendo actualmente como fisioterapeuta nutricionista y psicólogo es decir que cualquier persona yo trabajo básicamente tiene que ver con condiciones metabólicas abordándola a partir de entender qué nos llevó a la enfermedad y con estos factores de estilo de vida no con medicamentos sino suplementación de libre venta cómo incorporarla con estrategias de estilo de vida como alimentación ejercicio descanso y otros factores restablecer la salud o sea permitir que las personas puedan curar su enfermedad removiendo los que lo llevó a la misma ¿hay algún abordaje psicológico que tú hagas dentro de todo eso? sí claro que sí hay que entender que las personas crean vínculos tóxicos con los alimentos y crean dependencia de los mismos o sea tú una persona a la cual tú le vas a tratar de inducir un cambio tiene que reconocer el impacto de los alimentos y con qué tú puedes reemplazar algo que produce placer porque debe haber un sistema en el cual yo te quito yo te quito y te pongo negociamos en esa parte y casi siempre las personas que van con una consulta ya tanto con especialistas como varios médicos dominicanos que se están dedicando a esto te comento están convencidos están convencidos por una condición ya que le está restando calidad de vida dar el paso necesario tú tienes que estar convencido que tú lo puedes lograr y se puede lograr con mucha facilidad está una conversación de temas de poder social geopolítico filosófico con Juan Carlos Simó gracias a ustedes por llegar a la parte final de una conversación que sin dudas habrá sido proteica y edificante en pie para el próximo ¡Gracias por ver el video!